De la mano del ingeniero agrónomo Luis Crusta les presentamos una nueva entrega de nuestro espacio sobre sistematización de suelos, la importancia de la realización de microembalses para cuidar y recuperar nuestros campos. El microembalse es una herramienta fundamental cuando se trabaja a nivel de cuenca. ¿Por qué decimos la palabra cuenca? Porque nos estamos refiriendo a un número significativo de hectáreas. Al hablar de un número significativo de hectáreas, estamos hablando de caudales importantes de agua. O sea, si hablamos de un solo campo aislado, 100 hectáreas, el escurrimiento que producen esas 100 hectáreas no es tan significativo. Pero si trabajamos en una cuenca de 5.000 hectáreas, cuando llueve de golpe en esas 5.000 hectáreas, el escurrimiento es muy importante. Entonces, todas esas técnicas que nosotros mencionamos, como las agronómicas y las de ingeniería, terrazas, canales, rotación y todo, no alcanzan para poder controlar y regular esos caudales tan grandes. Entonces, ahí entra a tomar un valor preponderante la construcción de los microembalses. Los microembalses no son nada más que bordos perpendiculares a la dirección de la pendiente que permiten que el agua se acumule y pueda descargar lentamente por un descargador de fondo. Es igual que un dique grande en pequeño, directamente. El dique almacena el agua y la descarga permanentemente por un descargador de fondo. ¿Por qué? Porque este es el concepto fundamental. Los diques en realidad grandes juntan el agua y la almacenan a lo mejor durante un año hasta la estación siguiente. Nosotros tenemos que juntar el agua, pero al día siguiente el dique tiene que estar vacío. ¿Por qué? Porque si el dique está lleno y se produce una lluvia importante, toda la correntada que llega directamente pasaría por arriba del dique porque el dique está lleno. Entonces, el concepto del microembalse es amortiguar la correntada, frenarla, tenerla un momento quieto, mientras tanto el resto del agua de los campos fue evacuando y la va alargando lentamente por el descargador de fondo. Al día siguiente, si vuelve a llover, el dique está vacío, listo para cumplir su función otra vez. El agua que sale del microembalse ya no sirve a los cultivos. Por eso decimos que para planificar los microembalse hay que agotar previamente todas las técnicas para que el agua se acumule en el campo. Y cuando ya hayamos agotado todas las técnicas para que el agua se acumule en el campo, el excedente de todas esas técnicas, rotaciones, cultivo de cobertura, terrazas, canales, es regulado por el microembalse. El agua del microembalse va por los cauces naturales y ya no es aprovechada por la producción del campo. En realidad, lo que sí hace es disminuir los daños en la zona geográfica, por donde escurre esa agua porque no rompe los caminos, no inunda los pueblos, esa parte es esencial. Pero desde el punto de vista agronómico, el microembalse, digamos, sería un complemento, pero no para hacer un aprovechamiento agrícola del agua. Entonces, el concepto que se está buscando es trabajar a nivel de cuenca, de hacer todas las retenciones que se puedan aguas arriba, y a su vez, en cada uno de los campos, en la medida que se puede, también lograr con las medidas agronómicas la infiltración máxima del agua para mejorar el ritmo del cultivo del campo, pero a su vez, para ir mitigando la huella ambiental de ese aprovechamiento excesivo.